Si, no estás embarazada, quiero ver si no la puedes cargar, me hablas para todo, me hablas para todo, si No, no, es que eres el vato que tiene que cargar la tele, eres el vato que tiene que cargar la tele, huevoncito A ver, mira, no puedes animar, a ver, cárgala, para ver si no la puedes cargar ¿Y tú qué vas a hacer? No, yo la voy a instalar Poncho Denigris y su polémico video con Marcela Mistral Denigris obliga a su esposa a cargar una TV No estás embarazada, sí puedes El influencer Reggio Montano volvió a hacer tendencia por no querer ayudar a su esposa, Marcela Mistral, a subir una televisión El youtuber se convirtió en tendencia en Twitter y se desató una ola de memes No la voy a cargar porque si la meto la voy a romper No, no, a ver, quiero ver, démos cárgala a ver si puedes, porque también no mames de que todo, eh Eres el vato que querías que hiciera ¿Y luego cuál es el problema si quiero que tú me ayudes o me ayudas? Si la puedes cargar porque si no estuviera allá, o sea Yo la mandé pedir ¿Estás acostumbrada a que te hagan todo, güey? ¿Estás acostumbrada a que te hagan todo en tu casa? A través de historias de Instagram, la famosa conductora de televisión expuso públicamente el maltrato por parte de su esposo Poncho recibió varias críticas por negarse en repetidas ocasiones a ayudar a su esposa y por la forma en que se tratan y hablan públicamente Pero, veamos algunos otros detalles ¿Qué pasaría entonces si, no sé, un día? Si no muero, ya, cárganle No, no, si Para que te enseñes a hacer las cosas Ay, las cosas las voy a hacer, porque antes de ti yo hacía todo Cárganla, a ver si sea ¿Puedes o no puedes? Sí, sí puedo, pero cárganla, la verdad es que quiero ver si tú puedes Porque está cabrón de que me vayas a levantar de la cama, voy a cargar Poncho de Nigris, apodado el Rey Midas de Monterrey, fue exhibido por su esposa A quien no quiso ayudar a cargar tan solo un televisor en medio del confinamiento Y es que, usuarios de redes sociales mostraron su indignación pues El argumento del polémico conductor fue ¿No estás embarazada? Si la puedes cargar Un video grabado por la propia Marcela Mistral, esposa del famoso Regio Montano Que captó el momento cuando Denny Gris se niega a cargar una televisión nueva a su casa Pues, él se encargaría de instalarla, más no de subirla Por si fuera poco, además se molestó porque la mujer lo levantó de la cama para efectuar dicha tarea Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar a la actitud de Poncho Y lo tacharon de inútil y misógino por no ayudar en las labores del hogar Otros se tomaron con más calma el polémico video y publicaron algunos memes y chistes de la situación En las últimas semanas, Alfonso Denny Gris se ha mantenido muy activo en redes sociales Con diversos videos y transmisiones en vivo con su familia y amigos Pero, sin embargo, esto no fue motivo suficiente para que los internautas lo criticaran fuertemente por la grabación de su esposa Cuéntanos tú qué piensas No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal